Buenos días a todos, vamos a empezar ya con el programa académico, voy a presentarles al primer presidente de sesión, el doctor Juan Pablo Ruiz, cirujano de la FUX, quien es parte del grupo de pared abdominal de las clínicas colsanitas, quien va a presidir todo el módulo de controversias en pared abdominal. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a las directivas de la clínica El Country Clínica de la Colina, al doctor Mauricio Abasto por esta invitación y por hacerme parte de este tan importante evento. Bueno, como lo dijo Alejandro, vamos a presidir esta sesión, quiero invitar en la primera charla al doctor Jorge Dades, el cirujano general, director académico del departamento de cirugía mínimamente invasiva de Clínica Porto Azul, Barranquilla y actualmente el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y además profesor de muchos de nosotros en esto de la patología herniaria. Bienvenido doctor Dades, por favor. Gracias por esa amable introducción, quiero darle unos buenos días, quiero agradecer a la clínica Country Clínica de la Colina, a su comité organizador, doctor Mauricio Abasto y en especial al doctor Jorge Ospina por la gentil invitación y la oportunidad de estar con ustedes hoy. ¿Podemos pasar la primera diapositiva? Les quiero, mientras ponen la primera diapositiva, decirles que la relación que tienen los cirujanos con su asociación es vivida de maneras muy diferentes y yo les voy a relatar cómo la viví yo desde el comienzo. Como les decía, la manera como la viví yo fue cuando un estudiante de medicina cargaba su pesado libro de cirugía y se dirigía al antiguo Hotel Hilton en la Bogotá de 1980 a asistir a un evento que era el simposio Avances en el Cuidado del Paciente Traumático, Traumatizado en Estado Crítico. Él llevaba este texto para ser firmado por su autor, el doctor Simon Schwarz y al estar en el evento fue sumamente sorprendido por la calidad de sus expositores, Tom Schwarz, el doctor Schwarz, Spencer, el doctor Chiveta y el doctor Patiño. Y también fue muy sorprendido por la manera como se organizó ese evento, la amabilidad con todos los residentes, estudiantes y residentes de esa época y en ese momento estuvimos seguros de que íbamos a ser cirujanos y que probablemente esa asociación que había organizado ese evento iba a tener parte importante en nuestra carrera. Ya en la época de residentes, yo quiero que le pongan atención a estos dos residentes, este que parece una estrella de rock y este que parece un gurú de la India, más tarde vamos a hablar de ellos. En la época de residentes, la sensación de la asociación fue aún más importante porque para nosotros era el templo donde íbamos a llevar nuestro producto académico y también a través de profesores como el doctor Segura, el doctor Asad Matuk, etcétera, cogimos aún más cariño. Y así muy pronto nos graduamos a los dos años, hicimos parte de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía y tuvimos la oportunidad de organizar un sinnúmero de eventos en el legendario Hotel El Prado en Barranquilla sobre diversos temas. Pero más importante aún, en un país que engalana a científicos que describen vacunas que no previenen ninguna enfermedad y que describen líquidos que prolongan la vida, es muy refrescante encontrar verdaderos científicos como el doctor Matuk o el doctor Patiño, padre de la cirugía moderna en nuestro país y profesor de generaciones de cirujanos de quienes muchos aprendimos los primeros letras del libro de la cirugía y de tantos expresidentes que nos han representado en Colombia y en el mundo con tanta dignidad, transparencia, de nuestras secretarias Carmenza y Sonia y de tantas gentes que nos estimularon a ser cada día mejores. Y también hay que mencionar instituciones y tal vez muchos no lo sepan, pero la Clínica Country fue la pionera de la cirugía de mínima invasión en este país y sus doctores Cuellar y Moreno fueron quienes practicaron junto con Moisés Jacobs de Estados Unidos la primera colesistectomía laparoscópica. Pero eso no fue lo importante, lo importante fue que abrieron sus puertas inmediatamente a todos los cirujanos del país y a sus instrumentadoras y literalmente decenas de cirujanos descendimos a la Clínica Country para aprender estas técnicas en una muestra de generosidad y de gran colegaje profesional que poco se ve hoy en día. Pero hubo cambios que obviamente impactaron a la cirugía y a la propia asociación. Muchos de nosotros, por ejemplo, no nos interesó mucho ya los cargos no académicos. Seguimos vinculados a la asociación, pero en la parte científica siempre publicando, siempre atentos. Pero factores tales como la ley 100 que en su afán entendible de socializar la medicina para bien de la población tuvo el efecto secundario de socializar a la profesión, lo cual es un error fatal y ha llevado a que la profesión perdiera su autonomía, se volviera un trabajo y perdiéramos mucho del control que teníamos. Esta diapositiva que parece una propaganda de Regain realmente es una manera como expresábamos hace muchos años el rechazo a cómo la ley 100 manejaba el inicio de la cirugía laparoscópica. También hubo cambios como la autonomía universitaria que les dio poder a grupos para crear el número de residentes que pensaran y con su pensum autónomamente. La informática que hacía que los congresos y los cursos que eran la principal acción de las diversas asociaciones no tuvieran mucho sentido porque grupos cerrados podían intercambiar el mismo conocimiento, técnicas, conceptos sin necesidad de trasladarse a ningún lado. Y finalmente cambios en la sociedad y peor aún en la justicia que han de una manera increíble cambiado la percepción de cuál es la responsabilidad profesional y la han hecho una responsabilidad de fines y no de medios y eso ha creado todos los problemas que ustedes han escuchado últimamente. Hace dos años fui llamado para servir en la Asociación Colombiana de Cirugía y después de mucho meditarlo acepté ese reto y es el mayor honor que he tenido en mi vida. En ese momento escogimos una junta directiva extraordinaria en la cual nos propusimos un trabajo en conjunto con una distribución horizontal de responsabilidades, con transparencia, con frugalidad en nuestras acciones y con eso nos pretendemos hacer algunos cambios para modificar este ambiente tan hostil al cirujano. Nuestro principal enfoque ha sido hacia el residente y al cirujano joven en un programa llamado Cirujano para la Nueva Colombia. Hoy en día todos los residentes de tercer y cuarto año de las 21 facultades con especialidad quirúrgica están en la Asociación Colombiana de Cirugía. Tenemos una comunicación fluida con esas facultades, tenemos previsto tener uno de esos residentes en la junta directiva de la asociación y por eso estamos cambiando los estatutos y lo más importante ha sido el extenso programa de becas. Necesitamos elevar el nivel profesional y ético del cirujano si queremos regresar la profesión al brillo que tenía. Las becas, hemos repartido casi 100 becas en el 2018 y en el 2019 llevamos un número considerable, algunas de ellas incluso para cursos como este que va a ser mañana que es cursos avanzados en habilidades quirúrgicas en cadáver fresco, absolutamente gratis y dedicada a los residentes en este caso de cuarto año y algunos fellows. Pero tal vez el programa que más de becas, que más influencia ha tenido es el de becas para asistir al Congreso Anual del Colegio Americano de Cirujanos, en esta vez fue en Boston, el año pasado. Escogimos a 25 de los mejores residentes del país por concurso para participar en este evento. El objetivo es lograr el efecto que una exposición temprana a los más altos niveles profesionales y éticos del mundo tuvo en algunos de nosotros, que es un compromiso con la mejoría profesional y la mejoría personal. Y a fe que lo hemos logrado en el corto plazo y por todas esas expresiones de gratitud de estos residentes diciendo que sus vidas están siendo transformadas, que esto le ha dado un nuevo horizonte, sabemos que estamos en la dirección correcta. Incluso el Colegio Americano de Cirujanos nos dedicó en su Comité de Relaciones Internacionales un espacio para que cada residente expresara cuáles eran sus ideas, de dónde se habían entrenado, etc. Eso creo que nunca había pasado en el colegio americano. Recientemente, con ayuda del doctor Andrés Hansen, que es mi socio quirúrgico en Barranquilla, hemos determinado los requisitos mínimos para cirugía de mínima invasión para residentes de cirugía general. Esto lo vamos a llevar a las 21 facultades de medicina, una vez lo revisemos con los comités respectivos. Y no solo eso, vamos a ofrecer a aquellas facultades que no tienen el nivel adecuado los cursos y los medios a estos individuos para que logren uniformar en todo el país el nivel del residente de cirugía en cirugía de mínima invasión. Y para eso hay centros como el SES, como la Fundación Valle de Lili, como algunos centros en Barranquilla, que van a ayudar en esta labor. Estamos propugnando por la igualdad de género y lo vamos a seguir haciendo hasta que cirujano no signifique hombre o mujer, sino signifique lo mismo sueldo idéntico, representación en congresos, en juntas, etc. Nuestra representante, nuestra vicepresidente, que es la doctora Lilian Torregrosa, representa lo mejor de la mujer y lo mejor del cirujano y ha sido un líder en este propósito. Esta es una de las reuniones más importantes que hicimos el año pasado, el de la cirujana mujer, agrupa cirujanas nacionales de prestigio, cirujanas de Latinoamérica, como la doctora Adriana Hernández, la representante del American College para Relaciones Internacionales, Patricia Turner y otros, y fue un éxito rotundo. Ella nos representó, la doctora Liliana, en el Colegio Americano de Cirujanos, durante el evento de la apertura de ese congreso, y obviamente hubo gran diseminación en la prensa acerca de estas acciones. Pero queremos también brindar servicios efectivos a los miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía. Y ellos son claramente la clasificación de los CUPS, que hoy en día ya procedimientos que hacíamos, pero no teníamos cómo clasificarlos, hoy en día están en la mayoría de especialidades ya clasificados en forma adecuada. Y lo más importante es su estratificación. Ustedes se preguntarán por qué subespecialidades como la urología, la cirugía vascular, la neurocirugía, eran mejor remuneradas por procedimientos de similar complejidad con la de cirugía general, porque nunca estuvimos representados. Hoy en día tenemos un grupo de cirujanos sentados en el ministerio, haciendo que esta estratificación sea adecuada. Con eso vamos a lograr de un solo tajo mejorar la condición del cirujano a largo plazo. Hemos iniciado o estamos continuando con el proceso de recertificación, pero no sólo de la recertificación del cirujano general, que hoy en día la pueden hacer sin intervención del gobierno y sin costo a través de la Asociación Colombiana de Cirugía, sino recertificación de subespecialidades como la endoscopía quirúrgica y algunas otras. Ese es un servicio que prestamos. El peritazgo se ha vuelto tal vez el más importante razón por la cual ustedes tienen que estar en la Asociación Colombiana de Cirugía. La fiscalía, en una comunicación que nos dio el doctor William Sánchez, en una reunión que tuvo, le da alto valor si el cirujano estaba inscrito o no. Y segundo, si ustedes necesitan un perito honesto e imparcial, no van a tener otro mejor que los expertos de la Asociación Colombiana de Cirugía. También hemos hecho apoyo gremial en todas estas acciones que hemos tenido dentro de nuestros recursos, hemos tenido control ético, hemos tenido quejas concretas de cirujanos o grupos de cirujanos que reemplazan a otros en instituciones aceptando menos valor, los hemos llevado a nuestro Tribunal de Ética y han dado respuesta de que hay razones para llevarlos al Tribunal de Ética nacional o regional, pero muchos cirujanos no han optado por llevar esa queja. Luego, no se ha concretado. Yo pienso que es hora de realmente llevar estos procesos al final, porque los colegas deben comportarse como hermanos realmente y no como se están comportando, debe haber alguna acción. Finalmente, estamos buscando opciones de trabajo para los cirujanos que lo necesiten, laborales o académicas, y para eso hemos creado este proyecto que tal vez es el más reciente, se va a impulsar el próximo mes, el llamado Talento Quirúrgico Nacional. ¿Cuál es la idea? Que el cirujano que necesite un sitio donde trabajar o necesite una posición académica, envíe su hoja de vida a la Asociación Colombiana de Cirugía. El doctor William Sánchez ha hecho una labor extraordinaria en hacer relaciones con muchas compañías, con Colsanitas, con Cafán, etc. Y parte de la conversación es, nosotros podemos ofrecerle candidatos idóneos y están avalados por nosotros. Y por otra parte, las compañías reciben a alguien que conoce una asociación y los avala. Es más, si el nivel de esa hoja de vida después del análisis necesita entrenamiento adicional, la asociación ofrece a través de sus cursos elevar ese nivel y hacerlo más competitivo. Yo creo que esto es algo real, especialmente para el cirujano que recién egresa al mercado laboral. También estamos en vía de transformarnos en la Asociación Madre de la Cirugía Colombiana. Nosotros pensamos que muchas asociaciones pequeñas de subespecialidades no es necesario que tengan su presencia jurídica cuando nosotros en la asociación ya tenemos todo organizado para ellos. Y hemos dispuesto capítulos, y ahora en adelante se llaman capítulos de esas subespecialidades, con su presidente, su vicepresidente y con autonomía total. Autonomía, como la ha tenido el Comité de Hernias, para hacer sus cursos, para elegir quién trae en los cursos, para muchas acciones. Ellos son la verdadera especialidad en Colombia de la hernia. Y así queremos que las demás especialidades se unan a nosotros. Eso facilita los procesos, nos empondera para poder defender a más cirujanos y con más poder. La lista parcial de eventos avalados en las distintas subespecialidades da una muestra de cómo estamos interviniendo en ese proceso. El doctor Willen Sánchez ya se refirió a lo que llamamos ahora la Semana Quirúrgica Nacional. La Semana Quirúrgica Nacional es una transformación en lo que ha sido nuestro Congreso Nacional, en una forma mucho más dinámica, mucho más agradable, con reubicación de las distintas presentaciones de honor con las académicas. Ustedes han visto, algunos de los que asistieron a Cartagena, los cambios que se dieron. Eso se van a seguir implementando. Y además de eso, hemos escogido por año el tema cumbre. El año pasado fue trauma. Este va a ser la endoscopia quirúrgica y hemos traído los mejores exponentes de la endoscopia quirúrgica del mundo a gran costo, quienes van a organizar cursos básicos, cursos avanzados, transmisión en cirugía en vivo desde la Manizales. Vamos a tener concurso de endoscopia quirúrgica y muchos eventos más. Pero además cada subespecialidad va a tener su, digamos, congreso estelar. Va a haber más de 21 cursos prácticos. El cirujano o el residente puede adquirir habilidades concretas. Traqueostomía percutánea, disección en hernia de procedimientos avanzados en pared, etc. que pueden traer a su sitio de trabajo inmediatamente subiendo su nivel y su capacidad quirúrgica. Todo esto va a estar involucrado en la Semana Quirúrgica Nacional que va a ser en la Atena Sudamericana y por supuesto en uno de los sitios más importantes como centro de convención que es el Ágora. Finalmente ha habido una transformación de la revista quirúrgica, no sólo en su aspecto externo, sino que la hemos transformado más en una revista online, pero también con algunos números para el que prefiera todavía leerla en papel. Hemos hecho que cualquier artículo sea localizable. Hoy en día con el DOI se va a hacer toda su edición de un artículo en forma absolutamente online. No necesitamos enviar más papeles, etc. Es absolutamente bilingüe y algunos expertos mundiales ya han escrito en su idioma original en inglés y lo hemos aceptado. Todo esto para aumentar la penetración de esta revista. Hemos volcado grandes recursos a este tema. Y finalmente nada de esto es posible si no logramos que los cambios que hagamos sean sustentables. Y la única manera de hacerlos sustentables es cambiar los estatutos de una manera radical. Y el doctor Barrios, Arnold Barrios, ha hecho una labor extraordinaria en este sentido y ustedes van a tener una sociedad en poco tiempo mucho más moderna, con elección digital, no tienen que estar presentes en la votación para elegir los dignatarios. Va a ser una asociación en que los expresidentes van a tener otro papel, los residentes van a tener un puesto en la junta directiva. Vamos a hacerla mucho más dinámica y mucho más adecuada a los cambios que ustedes están viendo. Les doy la bienvenida a esta nueva asociación colombiana de cirugía. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.